en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles el discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su señor le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor si al señor de la casa lo han llamado satanás que no dirán de sus servidores no teman a los hombres no hay nada oculto que no llegue a descubrirse no hay nada secreto que no llegue a saberse lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído pregón en lo desde las azoteas no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo a quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi padre que está en los cielos para que me niegue delante de los de los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos palabra del señor qué significa esas palabras de cristo de que el discípulo le basta ser como su maestro y el criado ser como su amo qué significa ese ser como el maestro y ser como el amo significa ser una sombra qué hace la sombra de una persona sigue lo que hace esa persona no sé si a ustedes no sé si a ustedes es el contrario que vuestra sombra haga otra cosa que ustedes hacen desde luego yo nunca lo he visto la sombra de una persona siempre sigue sigue lo que está haciendo es decir representa tal cual lo que hace esa persona aprender a ser sombra de cristo eso es lo que nos pide ser como el maestro hoy en día el hombre de hoy quiere mostrar que él es más sabio que dios y cuando el hombre quiere llegar a ese egoísmo de mostrarte más sabio que dios cae en las ideologías claro porque qué le va a pasar piensa que por forjar esas formas de vivencia ya está por encima de dios pero no hay ninguna ideología que se sostiene de por sí porque las ideologías siempre van en contra del derecho de dios van en contra de la voluntad de dios son cosas forjadas por el hombre y la forjamos y somos nosotros que sufrimos más con esas ideologías no podemos ser más sabio que dios una de las virtudes que le cuesta más al ser humano vivir es la virtud de la obediencia nos cuesta obedecer es la cosa más difícil al ser humano porque nos gusta hasta la cosa de nuestra forma de nuestra manera nos cuesta seguir la norma de otro nos cuesta hacer la voluntad de otro es como si el hecho de hacer lo que nos dice el otro es como si nos está quitando nuestra libertad sobre todo con nuestra relación con dios dios nunca nos quita nuestra libertad más bien la forja la de más fuerza cuando nosotros intentemos de ser obediente a él nos cuesta ser obediente porque esas consecuencias del pecado original nos hace vivir con nuestro ego por eso Cristo nos dice hoy el discípulo tiene que aprender a ser como su maestro aprende a ser como sombra imitar a Cristo vivir conforme a su enseñanza eso es lo que te dará más vida lo que te dará más tranquilidad lo que te dará la paz interior porque conforme vas en contra de él conforme tú luchas para considerarte más sabio que Dios estás esclavizándote psicológicamente humanamente espiritualmente aprendamos a ser como el maestro no sois vosotros los que me habéis elegido soy yo que nos he elegido y enviado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca no somos nosotros que hemos elegido Cristo antes es él que ha tenido la iniciativa y si nosotros le hemos dicho sí es porque nos vemos dispuestos a hacer lo que él nos manda a hacer ahí está la libertad ahí está la vida cuando aprendamos a vivir conforme a él porque las ideologías no nos llevan a largo camino te dan un placer de unos segundos y vuelves a lo mismo y tal vez vuelves peor Cristo es la palabra Él es la vida San Buenaventura dice que la perfección cristiana consiste en hacer perfectamente las cosas diarias hacer perfectamente las cosas diarias y la fidelidad en las pequeñas cosas es una virtud heroica no busques hacer grandes cosas extraordinarias lo que está a tu mano lo que el Señor te ha pedido como padre de familia como madre de familia como empresario como persona que emplea a otros como también empleado que tiene que rendir tareas a otros tratar de hacer perfectamente las cosas diarias hacerlos siendo como Cristo como Él nos manda como Él nos enseña porque ahí encontramos vida y solamente cuando hay esta intimidad con Cristo ahí nuestra sabiduría se engrandece y a la vez se hace más humilde porque Dios es más que nosotros y cuentan que un día San Buenaventura que es el santo que celebramos hoy es un amigo de Santo Tomás de Aquino son los dos pilares en ese momento de las órdenes mendicantes Santo Tomás de Aquino es dominico y San Buenaventura es franciscano y los demás son cabezas estudiantes que que han estudiado la teología que se han dedicado toda su vida para pensar el misterio y un día San Buenaventura le dice a Santo Tomás le pregunta donde de donde tiene donde tiene su biblioteca donde saca tanta ciencia con todo lo que ha escrito sus meditaciones donde tiene su biblioteca él quiere saber donde está su biblioteca y Santo Tomás le dice pues sígueme y le llevó a su celda de monje le llevó a su celda corrió la cortina y le enseñó su biblioteca le dice esa es mi extensa biblioteca y cuál es que está en esa extensa biblioteca un reclinatorio frente a Cristo una cruz un crucifijo y le dice San Buenaventura se parece a la mía es decir cuando el ser humano cae de rodilla delante de la sabiduría de Dios ahí se da cuenta de que Dios es lo más y ahí se va nutriendo humildemente de Dios dejemos que Cristo nos nutre y luchemos para ser como él es decir para vivir conforme a él porque en él está la vida y la redención copiosa hacemos un momento de oración en silencio nos vemos en la próxima nos vemos Gracias por ver el video.